Vamos, nos vamos ahora con una información, bueno, les pido que presten atención porque es una información interesante que, bueno, está haciendo que Noritas nada más se entregue una vivienda nueva en la zona de San Antonio del Itim y es una propuesta que nos lleva a que las personas, muchos de ustedes que están anhelando y desde lo más valioso poder llegar a tener su propia vivienda, me parece que tienen que tenerla también en cuenta. Tengo en línea al señor Gonzalo Chocobares, es asesor de ventas de una empresa que se llama Constructora Smart Homes y nos va a dar los detalles de esta propuesta. Gonzalo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Andrea? Muy buenos días. Bueno, Gonzalo, contanos un poquito de tu empresa. Bueno, Smart Homes es una empresa constructora de casas prefabricadas de aquí de Córdoba Capital, que construimos en todo el país y que brinda la financiación a medida y la entrega, que está asegurada con el mejor plazo del mercado, eso hace que la casa se entre en tiempo y en forma con los mejores precios. ¿Una casa de qué tipo? A ver, contame un poquito. Mira, nosotros trabajamos el sistema constructivo Good Framing, que es una estructura de madera de eucalipto, revestida con placas de fibrocemento, anti-humedad en el exterior y en interior con placas de yeso. Tanto paredes como techo tienen aislantes y la estructura es estable, eficiente y segura, muy rápida de construirla. Muy bien, tiene rapidez en la construcción. ¿Qué cantidad de metros tienen las viviendas? Mira, la cantidad de metros pueden ir desde 19 metros cuadrados, que es la opción básica de un dormitorio, y ahí en adelante. Ah, muy bien, muy interesante. ¿Sabés, viene bárbaro ahora para dejar de pagar el alquiler? ¿Tan complicado que estamos con estas situaciones? Tal cual, sí, es una opción que ha surgido ante los aumentos de alquileres y todas esas cuestiones que hacen al precio final. Y bueno, surgió esa posibilidad y estamos ofreciendo esa opción en 19 metros cuadrados. Las viviendas así, ¿en cuánto tiempo? Recién me decías que tiene un tiempo de construcción muy rápido. ¿En cuánto tiempo te hacen tu vivienda? Mira, estamos construyendo y entregando, porque se construye primero en las fábricas y las partes, después se traslada al lugar y se entrega en un plazo de no mayor a 10 días. ¡Oh, qué rapidez! Pero muy, muy bien. Bueno, te quiero preguntar, porque comencé diciendo que está por entregar una vivienda. Así es, aquí en San Antonio de Ritín, ahí cerca del zona, vamos a estar entregando el día lunes, si no cambia cuestiones climáticas, el día lunes 13, vamos a estar ahí, para quien quiera estar presente o quiera informarse, vamos a estar nosotros. Y bueno, la construcción va a estar efectivamente realizada como para que le podamos contar todos los detalles que consiste en cómo trabaja la empresa y también los detalles en el cual si se sienten reflejados con el tipo de construcción que vamos a entregar o si requieren de alguna otra mejora, también se la podemos ofrecer. Es una, la entrega del lunes es así, ya de mano, ya el propietario va, entra y a vivir en la casa. Es una construcción, obra en gris, que se llama, en la cual requiere algunas terminaciones, pero ya el 70% ya está construido. Pero mira, muy, pero muy bien. Bueno, y la modalidad, ¿cómo es? Para que tengan un poco las personas que están escuchando una idea, ¿hay que hacer un aporte de un porcentaje de la vivienda? ¿Cómo funciona? Existen varias opciones, tenemos la opción de contado, el 100%, o si no, la entrega del 70 o 50% del valor de la vivienda y el saldo se puede financiar hasta 84 cuotas. Y la última opción es el plan financiado 100%, en el cual se ingresa con una suscripción y después se empiezan a pagar al siguiente mes el plan de cuotas, que pueden ser de 12, 24 o 36 cuotas. Ahí se termina el plan, se entrega a la casa y bueno, y ahí ya se sigue el paso del nuevo integrante de la familia Smart, que va a disfrutar de su casa. Pero muy, muy bien. Bueno, ¿dónde hay viviendas así para ir a ver? Aparte acá de San Antonio de Liti, me contabas, ¿dónde han construido sobre todo? Mira, lo más que se ha construido es, bueno, en el interior de Córdoba, tenemos en Santa Rosa de Calamuchita, tenemos en la zona de Punilla, en Tras la Sierra, también mucho en Córdoba Capital, con ampliaciones, por cuestiones de que no se requiere, que no se tienen básicamente la posibilidad de llegar a un terreno, entonces construyen en terrazas o bueno, en terrenos que se consiguen aquí en Córdoba Capital y después también en Buenos Aires, en Neuquén, en Chaco, en Ente de Ríos, o sea, en Santa Fe, en muchos lugares también hemos construido. Ah, muy bien, a nivel nacional entonces. Así es. Pero muy, muy bien. Bueno, los que quieran contactarte, Gonzalo, ¿cómo hacen? Sí, se pueden comunicar al número 351-676-7676. Perfecto. ¿Ahí tenés WhatsApp? Así es. Para que te manden un mensajito vos los podés asesorar entonces todos los interesados en este sistema de viviendas, constructora Smart Homes, así se llama el sistema. Gonzalo, bueno, muchas gracias por la información y que tengan buen viaje el lunes y que tengan muy buena entrega de vivienda. Bueno, muchísimas gracias Andrea y bueno, déjame decir que están más que invitados para que se puedan llegar el día lunes ahí a San Antonio de Letín. Cómo no, echa la invitación. Chao, Gonzalo, gracias. Chao, Andrea, hasta luego. Lo teníamos en línea telefónica a Gonzalo Chocobares, asesor de ventas de esta empresa que se llama Constructores Smart Homes, que te permite también acceder a eso tan tan ansiado, la vivienda propia. Chocobares Smart Homes, que te permite también acceder a esa empresa que se llama Constructores Smart Homes, que te permite también acceder a esa empresa que se llama Constructores Smart Homes, que te permite también acceder a esa empresa que se llama Constructores Smart Homes, que te permite también acceder a esa empresa que se llama Constructores Smart Homes, Gracias.